El Especialista Están haciendo bajar a los pasajeros de esta Custer Están haciendo los manifestantes a este vehículo Acá, agarraron a uno Se han parado a uno Se han parado a uno Se están haciendo bajar Se están haciendo bajar a la gente Se están haciendo bajar a la gente ¡Baja! 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 ¡Que baje la gente! ¡Que baje! ¿Por qué va bajar? ¿Por qué? ¿Están metiendo la mano? ¡No me toques! ¡Tú me estás tocando! ¡Tú me estás tocando! ¡Tú me estás tocando! ¡Denúcheme! ¿Qué va a decir? ¡Respeta los mayores! ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Respeta los mayores! ¡Me estás tocando! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya, por favor! Así se vive el segundo día de paralización en Arequipa Así se estaba dejando Que nur la maja se a todas nhése ¡Qué jable serían los mayores! ¡Mira ir, qué jables estás! Ahí está, ahí hay más ¡Qué jables la maja se a vazgeparo! ¡Mira ir,想 aparecer! ¡No la maja se a vazgeparo! Porque bajamos los nietos. Cuidado, 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 cuidado. Están pidiendo que se baje la gente de este vehículo de acupén masivo. La policía está despejando la vía. Están yendo a un acúster. A un acúster, están yendo a un acúster. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, no sabía que me están sorprendiendo! ¡Todos, todos ganamos! ¡Ahora lo voy a hacer! ¡Ya paré, pecholo! ¡Ya se puso! ¡Ya escriba tu letrado, viva el padre! Está viendo un vehículo, una cotum está viniendo al fondo. Están haciendo bajar a los pasajeros. ¡Que se bajen, que se bajen! ¡Que se bajen, que se bajen! Están haciendo bajar a los pasajeros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro de los pequeños! ¡Viva!